Y que pase este premio, bienvenidos a la Superliga Espectral Vamos hoy con el segundo episodio de esta serie Aún no he subido el primero, entonces no sé que reacciones ha tenido Sí que he subido ya, sí que he publicado ya el trailer Y bueno, yo creo que ha gustado, yo creo que va a gustar la serie Y vamos hoy con el segundo episodio, vale El primero fue un poco de introducción, de hecho quedó al final del vídeo bastante largo 42 minutos el primer episodio, entiendo que este va a ser más corto No sé, igual lo estoy subiendo y dura 50 Espero que no, vale, espero que no El primer episodio hay muchas cosas que explicar Aquí ya no tanto, ya está todo explicado Lo que es la serie está ya explicada Y aquí ya vamos a ir directos a jugar, vale, a jugar en modo carrera ¿Qué vamos a tener hoy? Pues vamos a tener el debut en competición oficial Vamos a tener Liga, Fuerte División en la que estamos Vamos a tener también la Caravo Cup Y puede que incluso nos metamos con la otra Copa Vamos a hacer un repaso al calendario que lo tenemos aquí 29 de Julio, partido contra Salzburgo En la Copa también nos ha tocado Salzburgo Entre medias tendremos al Sydney en Liga Y luego por aquí, pues ya veis, Copenhague, Youngboy, Shakhtar Donetsk, el Apoel Y el Al Ain en la otra Copa La Copa de Equipos de Tercera y Cuarta División No sé cuántos partidos vamos a hacer, vale Pero vamos a ir jugando un poquito Y lo vamos viendo Como ya expliqué, vista táctica para toda la primera vuelta de la competición Para la segunda vuelta nos enfrentaremos al Top 8 En el que entiendo que no estaremos No sé, me sorprendería mucho que estuviésemos en el Top 8 al término de la primera vuelta Y creo que hay poco más que comentar El equipo es el que es, los jugadores son los que son Y lo que vamos a hacer seguramente después de este partido que es el 29 de Julio Vamos a pasar al mes de Agosto Y el día 1 de Agosto hace actualización del filial Ahí quizá miramos alguna cosita Puede que incluso llegue el informe de los ojeadores Y podemos fichar a un jugador más para la cantera Y nada, pues sin más Vamos al primer partido No voy a hacer aquí ningún corte ni nada Vamos al primer partido Hay rueda de prensa incluso Mira, esto sí, fuera Bueno, rueda de prensa hecha Este es el 11 del Salzburgo No conozco a nadie, lo siento No conozco a nadie Lo que hay ¿Nuestro equipo qué? Pues nuestro equipo realmente Pues hay poco que mirar aquí, yo creo Venimos del torneo de pretemporada este que hemos jugado Y aquí, de momento Mientras vayamos a un partido por semana Creo que vamos a ir bien Bien, este es el 11 Jugamos en el Espectral ¿Por qué es el Espectral el estadio? Me habría gustado ponerle otro nombre Pero es que no cabía ¿Qué le iba a poner? Iba a poner Estadio Espectral o algo así No sé, no cabía No cabía, era muy largo el nombre Y al final lo dejé en el Espectral Así que en el Espectral Jugamos en casa El primer partido oficial de la temporada Será contra el RB Salzburg Y lo normal es que perdamos Lo normal es que perdamos Y que nos metan varios goles Que conseguimos un empate Que conseguimos ganar Eso sería absolutamente histórico Vamos al primer partido, chicos Comienza la Superliga Pues se ha comido el balón ahí Entre centrales Ninguno ha podido llegar al corte Y gol del Salzburg Vamos Uy, casi, eh, casi Cuidado esta, cuidado esta Cuidado esta Cuidado esta Gol al palaporto 0-2 Muy bien Uf A ver Vamos a sufrir Vamos a sufrir en estos partidos Es lo que hay Vamos Palmando 0-3 al descanso Y podría ser un 0-6 Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Buah Es bueno el centro El remate de cabeza Podría haber sido gol Tío, vamos a perder igual Pero Mete esta al menos Ojo, esta también puede ser buena Ramán con Zahí Del disparo abajo Que no Uy, 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 uy No me das eso Habíamos hecho buena segunda parte Pero no nos comimos este gol Bueno, no nos comimos, no Se lo ha comido el portero Se ha acabado el partido Perdemos 0-4 Contra el Red Bull En el Salzburgo A ver Era lo que podía ocurrir Hemos hecho buena primera parte Tengo que decir Creo que hemos merecido Al menos un gol, tío Creo que hemos tenido ahí Dos, tres ocasiones Y podríamos haber hecho Un golito, la verdad Pero bueno, da igual Perdemos el partido Y vamos a perder igual ¿Y qué os digo? Pues es que esto es lo que somos Para esto da el equipo ¿Vale? Esto es un golpe de realidad De decir Oye, primer partido De la Superliga Y nos comemos cuatro Solo podemos ir a mejor Día 1 de agosto Y eso significa Actualización del filial A ver De los que había más o menos Ya vimos a Alexander Berezovski Que era de los mejores Potencial entre 75 y 94 Quizá está incluso para subirlo Quizá está incluso para subirlo Teniendo en cuenta Que tiene más o menos La misma media Que los jugadores de su posición Y que de potencial Va bastante mejor Pues Me da a mí que lo vamos a subir Me da a mí que va a ser El primer jugador Que subamos al primer equipo Y luego tenemos a Cayo Tabarez Que de potencial No es que vaya bien Pero Tiene 59 de media Es que 59 de media Es casi titular de este equipo Y es mejor que Alguno de los suplentes Que tenemos Yo creo que ya Transcurrido el primer mes Estos dos jugadores Pueden subir al primer equipo El resto Como todavía Ni tienen buen potencial Ni tienen buena media Pueden esperar Y aquí La actualización mensual De los jugadores Que solo trae A un jugador Solo trae un jugador De Clan Bradley Pues Vamos a fichar A este jugador Y vamos a ver De Clan Bradley Que tiene un total De 54 de media Y ese potencial Entre 69 y 93 Vamos a dejarle Al menos un mes En el filial Para actualizar ese potencial Y para yo también ver Cual es la mejor posición Para este jugador Segundo partido De la temporada Vamos a enfrentarnos Al Sydney Que este es de los peores A priori Si aquí no competimos bien Nos va a costar mucho He hecho varios cambios He cambiado a uno de los centrales Entra Demetriu Entra el lateral izquierdo Ponce Y entra Berezovski Recién subido de la cantera Al once titular Los he cambiado por Casancio No por otra cosa Sydney Piratas el estrecho Segunda jornada De la Superliga Que bien Berezovski No me lo puedo creer Ramán con Novak 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 No me lo puedo creer No vamos a marcar o que Vamos Almeida En el córner Vamos Almeida Joder Estábamos ahí Llegando Merecíamos el gol Y lo marcó nuestro central En la última De la primera parte Nos vamos a ir Al descanso Ganando 0-1 Estamos compitiendo bien Estamos haciendo un buen partido Ya lo decía antes de empezar El Sydney es de los peores equipos De la Superliga Y era Era un Competir aquí O no competir en ningún partido Al menos hasta que fuese Mejorando el equipo Y si estamos compitiendo De hecho estamos ganando Al descanso Buena bola de Berezovski Para Ramán Vamos a ver dentro del área No Bien Oliver Fuera Bueno Vaya remate de cabeza Tú Que casi mete un golazo El tío Ojo que se va a acabar esto Es la última Y la vamos a tener nosotros Y no ellos Se acabó Vamos a ganar Vamos a ganar En la segunda jornada Esto es increíble Y ojo que viene la última Ojo que igual Metemos el segundo O no No pero me da igual No pero me da absolutamente igual Llanamos al Sydney En la segunda jornada De la Superliga ¿A quién iba a decir Que íbamos a ganar tan pronto? Tan tan pronto Joder que bueno tío Increíble Espectacular tío Ya está tío Celebremos Celebremos todos Que hemos ganado Nuestro primer partido Y ha sido muy muy pronto Muy Pronto Es que muy pronto Mucho antes de lo esperado Es que no sé No esperaba ganar la segunda jornada De verdad me ha tocado el Sydney En la segunda jornada Pero Pero bueno Ha estado bastante bien La verdad un partido No se me ha igualado Ha tenido ocasiones de Sydney Y las hemos tenido vosotros Y al final Nos lo hemos llevado Con ese gol de Gabriel Almeida A la salida de De un córner Pues oye Maravilloso Maravilloso Nos vamos con el tercer partido Esta vez Vamos a la Carabao Cup Nos va a echar el Salzburgo O sea Vamos realistas Además he hecho Muchas rotaciones Como estaréis viendo por ahí Porque Venimos de jugar Ahora hace dos días Un partido de liga El equipo está cansado Juegan muchos suplentes Y Lo normal Pues es que Salzburgo nos eche Nos ha metido antes cuatro Y ahora el objetivo Pues es que nos mete Que nos mete alguno menos Pues gol del Salzburgo Nada más empezar Minuto seis de partido Esto va a ser duro No me lo puedo creer Sale el portero Rechaza eso como puede Y marca el rebote A puerta vacía Al descanso No sé ni cuánto Llegamos en contra Dos goles en contra ¿No? Vamos Bueno Que os digo Mira Nos han tirado tres veces Por lo menos Nos ha sido la humillación Del partido de liga Vaya bola Ha metido El coite este Y otro más Y ya son cuatro Joder Antes digo Lo de que no nos estamos Millando como en liga Y antes nos meten dos goles En seis minutos Pues nada Pues ha caído el quinto Y queda Ve ahora Están marcando Todos los tiros Que tiran Es espectacular esto Ojo Bueno Hemos tenido una ocasión Tengamos el partido Perdemos Seis A cero Malo duro Pero bueno Ya habíamos visto Que el Salzburg Era un equipo superior Al nuestro No sé si el Salzburg Es de los mejores equipos De esta última división Puede que sí No lo sé Pero bueno Nos llevamos cuatro ligas Nos llevamos seis en copa Es lo que es Es lo que es Es que no hay mucho más que hacer Vamos a por el tercer partido De liga Vamos a enfrentarnos Al Copenhague Que ha ganado Las dos primeras jornadas Este es el once Con Berezovski Que vuelve a entrar Esta vez como central En su posición ideal Es la defensa central Aunque antes lo he utilizado En medio centro Ahora va a jugar de central Porque necesitamos que juegue de central Por cómo está el equipo Entra Ponce en el lateral izquierdo Tabárez El otro jugador de la cantera En el medio izquierdo Retrasamos la posición de Oliver Al centro del campo Y mirad Es el doble pivote De Oliver Con Oliver Conseguirán hacer magia Oliver y Oliver Ojalá Ojalá Hostia Es verdad que era un mano a mano Lo normal es que marque el jugador Pero no es normal que marque Después de que el portero se vuelva a comer Tío No para una este señor Pues detrás del primero Viene el Segundo Vamos Ramán Vaya golazo Acaba de meter Ramán Claro que sí Joder Vaya golazo Tío Ojo esta que fue En el palo Tío Teníamos el empate Nos vamos Uno a dos Al descanso Hemos tenido ocasiones Creo que Estamos compitiendo bien el partido Y Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Porque queda toda la segunda parte Igual podemos Empatar No Tío Se acabó Se acabaron nuestras opciones En el partido Minuto 86 Marcó el 1-3 Se acabó el partido Perdemos 1-3 Contra el Copenhague En un partido en el que ha aparecido Por un momento Bueno Por un largo tiempo Que podíamos Conseguir un empate Pero no No ha sido así Finalmente Perdemos Por dos goles de diferencia En casa Buen gol de Ramán Aunque Insuficiente Vamos con la cuarta Jornada de liga Vamos a enfrentarnos a Young Boys Como visitantes Hemos hecho de nuevo Algunos cambios Porque Bueno físicamente el equipo Pues tiene poca resistencia Y hay que estar Cambiando constantemente Eh No juega Ramán arriba Tampoco juega Oliver en la izquierda Entra Domínguez en el medio Niemi que es Medio centro defensivo De lateral Porque no hay otro Esto es lo que hay Young Boys Piratas en el estrecho Cuarta jornada Viene Hassan Viene Hassan Viene Hassan Viene Hassan Pues ahí está Hassan El primero La primera del partido Es para nosotros Y es gol Hassan Vamos ahí La que teníamos De paso de Niemi Para Guarcinia Que ahí está el gol Ahí está el segundo gol Estamos ganando por 0-2 A Young Boys Venga Domínguez Venga Domínguez Pero bueno Pero que es esto La última De la primera parte Marcó Domínguez El 0-3 Primera parte Absolutamente histórica Estamos haciendo el mejor partido Desde que hemos empezado Que tampoco son muchos Pero es que esto está siendo espectacular Estamos ganando 0-3 al descanso Al Young Boys Equipo que Suele competir en Europa O en Champions O en la Europa League Histórico 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 Lo que hemos hecho En esta primera parte Nos vamos Como veis Con tres goles De ventaja al descanso En un partido En el que además Hemos hecho muchas rotaciones Yo no entiendo nada Pero sigamos Sigamos disfrutando Bueno a ver Esto podía ocurrir Vale Que Young Boys Marcase un gol Podía ocurrir Queda media hora Seguimos teniendo Dos de ventaja Tiempo de descuento Esto va a ser la última Así que Aunque marque Ya esto no lo vamos a llevar Señores 1-3 Ganamos al Young Boys En la cuarta jornada De la Superliga Y sumamos nuestra segunda Victoria en cuatro partidos Esto es increíble Inesperado Muy inesperado Gran partido Tío Hemos hecho un gran partido Una primera parte Absolutamente histórica Con ese 0-3 Que nos hemos llevado al descanso Y nada Pues oye ¿Quién iba a decirlo? Conclusión es que sacamos el partido Hassan es un buen suplente Wartziñak Y Mills Deben ser titularísimos También Hassan en la defensa Y a partir de ahí Con esos Dos jugadores Wartziñak Y Mills Que sean titularísimos Más Domínguez en la rotación Hassan en la rotación Berezovski Que hay que Seguir dándole minutos Más o menos con eso Tenemos que ir apañando Un gran equipo He hecho un par de ajustes En el plan de entrenamiento Los he puesto todos En equilibrado Porque viendo que tienen Tan poca resistencia Y que tenemos que estar Cambiando continuamente Tenemos partidos Entre semana Muchos Sobre todo ahora El inicio con las copas Así que Lo voy a dejar todo en equilibrado Y ya los jugadores Que vayan recuperando Y ya iremos haciendo Las rotaciones pertinentes Lo vamos a dejar aquí Hemos hecho 5 partidos En este primer episodio El balance Para mí es positivo Hemos perdido contra el Salzburgo Dos veces Una liga otra en Copa Hemos perdido contra el Copenhague En un partido que Podría haber acabado el empate Y lo hemos ganado al Sidney Y sobre todo la de Young Boys Que ha sido Incluso goleando Creo que el balance es positivo De estos primeros partidos Nuestra posición es Mita de tabla Décimo terceros Décimo terceros De 24 es Mita de tabla Ni más Ni menos Y la verdad que Bastante bien Para este inicio De hecho Vamos a mirar la parte baja A ver cómo están Mira Cero puntos Uno, dos y tres Y nosotros Y nosotros ya sumamos Seis Así que Tenemos ahí esa pequeña ventaja Con estos equipos De abajo Y por arriba Pues ya hay uno Que ha hecho pleno De hecho solo queda Uno que ha hecho pleno Que es el Copenhague Con esas cuatro victorias Pues así está la cosa De momento Espero que os haya gustado Este segundo episodio Es así Podéis dejar un like Y todo eso Estoy subiendo contenido También a TikTok De esta serie ¿Vale? Pequeños clips Para animar a la gente A que oye A que vea esta serie Tío Esta serie va a ser la hostia Está siendo ya la hostia Estamos empezando muy bien Y mejorará Y mejoraremos Y disfrutaremos más todavía Espero que os haya gustado Si me ha gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós